Parece importante resaltar el tema del terreno propio, nosotros estamos convocando en esta oportunidad a familias que tienen su terreno o que tienen el terreno de algún familiar cercano que se los cede para su uso, padres, abuelos, en fin, también a familias que tienen terrenos importantes de tamaño considerable donde ya existe una vivienda y se puede construir una segunda vivienda y bueno, para acceder a vivienda nueva, digamos, los requisitos que sean mayores de 18 años con menores a cargo o con personas con discapacidad en situación de dependencia y en los casos de refacción o ampliación de vivienda es que sean mayores de 18 años los titulares que se están inscribiendo. ¿Dónde, cómo y hasta cuándo está abierto el llamado? Bueno, el llamado, digamos, tiene una fecha, una fecha precisa, que es el martes 13 de agosto, o sea, el martes este que viene, no el próximo, va a ser a las 9 y media de la mañana y se va a inscribir en tres lugares de forma simultánea, en Cardal, el 25 de mayo y en Independencia. En el caso de Cardal y Independencia es en el Salón Comunal de Medir y en el caso del 25 de mayo estamos tratando de concretar un local allí, todavía no está definido, pero las familias se van a enterar, los vecinos se van a enterar antes de esa fecha, o sea, que va a ser a las 9 y media del martes 13 de agosto en cualquiera de esas tres localidades y la familia se puede, digamos, inscribir en cualquiera de los tres lugares independientemente de donde vivan actualmente. Es decir, si alguien vive en la zona rural y justo ese día está pasando por 25 de mayo, llega allí y se inscriba en 25 de mayo o en cualquiera de los otros lugares.